Mira que rico, que rico, aquí tenemos brócoli, arroz blanco, habichuela guisar, carne, voy a enseñarles, esto es brócoli, estos son papitas de esas como es, taquitos de esos que vienen en las bolsitas, maíz, pepinillo, que agrio, maíz y pepinillo, bien rico, bien sabroso, bien sabroso que lo voy a meter en mano, ahora, ya, bien rico, mira, hice un, ahí está el arroz, la habichuela, aquí los pepinillos, el maíz, ok, brócoli, mi carne, miren allá, en el microondas, ok, entonces, este, esto es tan rico, mmm, mmm, dulcecito, bien sabroso, y el arroz blanco, miren aquí, que no se ve, lo tengo tapado, pero mira, mmm, que rico, mami, mami, si cocinas como, caminas, me como hasta la raspa, mmm, un besito, Dios los bendiga.